Con la llegada del frío, la ganadería turolense de reses bravas de Alicia Chico emprende su viaje al sur, buscando tierras más cálidas. Es la trasumancia, una tradición ancestral que en este negocio se remonta a cinco generaciones. Un primer día marcado en el calendario y, como no, no exento de complicaciones. No sé cómo nos arrapañamos, nos ha llovido en todo el invierno, en todo el otoño y se nos pone a caer hoy. Y nada, con los becerros y eso es un día complicado. En esta jornada de inicio, la primera parada es Tragacete, en Cuenca, a no pocos kilómetros de Frías de Albarracín, Teruel, desde donde parten hoy. Y hoy está previsto que anden y cabalguen... Unos 20 y algunos, 22, 23 kilómetros. Un día largo, una jornada larga. Pasé la primera. Tomás va acompañado de su equipo y de unas cuantas vacas. Unos 450 vacas. Ellos son la única ganadería de animales bravos que realizan un viaje tan largo. Atraviesan varias provincias y comunidades autónomas hasta llegar a Vilches, en Jaén. Pero eso será para finales de año. De bravos sí que somos los únicos que las seguimos haciendo andando. Cinco provincias que cruzamos y sí, un viaje, un mes, echaremos treinta y tantos días. Con lo mal que está el campo y eso y muchos pequeños que llevamos, por ahí más o menos. Una travesía dura y costosa que este año se ha agravado por la lluvia. Pero esto no es nada comparado a lo que les ha tocado vivir en otros años. Como ven, a Tomás y compañía. Pese a las dificultades vividas y por vivir, se niegan a abandonar su historia. Lo que al final motiva es esto, el hacerla andando. La verdad que es muy duro. La comida, lógicamente, va a brillar por su ausencia. Poca comida y, pero bueno, lo llevaremos como podamos. Y aún les quedan 500 kilómetros atravesando media España. Suerte y buen camino.